Este sábado 27 de julio a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo la primera feria de adopciones de aprobida en el parque de San Isidro de El General. El fin es que las familias lleguen y se enamoren de muchos de esos perritos que fueron rescatados de las calles. Bueno, vamos a tener los animalitos ahí para que la gente los vaya a ver y se enamoren de algunos de ellos, ojalá, ¿verdad? Y lleguen a ser parte de la familia. Tendremos otro tipo de actividades como venta de comidas, juegos, etcétera, donde la gente también podrá participar desde otro punto de vista. La mayoría de estos perritos son animalitos de rescate, ¿verdad? Que hemos encontrado perritas en estado de embarazo o ya paridas en la calle. Entonces tenemos muchos cachorritos y también se dan adopción a estas mamitas, ya se dan castradas. Tenemos otros animalitos que también hemos encontrado en condiciones inadecuadas en la calle, ¿verdad? Que hemos tratado médicamente y ahora están listos para darse en adopción. Si va a haber requisitos, ¿verdad? Las personas que van a poder adoptar un perrito tienen que ser personas mayores de edad, responsables, que quieran dar mucho amor, ¿verdad? Y afecto a una mascotita. Sumado a esto, habrá exposición de emprendimientos, venta de comidas, bingo, venta de garage, charlas y otras. Bueno, la intención de la actividad es que muchas familias puedan llevar a una mascotita a su casa y hacerla parte de su familia. Y bueno, que muchos de esos perritos que fueron abandonados tengan un hogar. Por supuesto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos, sacarlos de las calles y romper con ese ciclo de abandono. Esta feria se hará hasta las 4 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.